Bienvenidos a nuestro video sobre cómo lavarse las manos. Lo más importante que debes hacer para evitar que tu familia se enferme es lavarte las manos correctamente. Sigue estos pasos. Primer paso, enjuaga tus manos con agua y jabón. Segundo paso, frota tus manos mínimo durante 20 segundos. Recuerda lavarte las manos por encima, entre los dedos, las yemas de los dedos, debajo de las uñas, las muñecas y no olvides los pulgares. Tercer paso, enjuaga tus manos y sécate con toallas de papel o con un secador para manos. Si te preocupa que el lugar donde estés no está lo suficientemente limpio para entrar o salir, puedes usar la toalla de papel para abrir la puerta. Si estás en casa, es seguro usar una toalla para secarse las manos. Si no tienes agua ni jabón disponible, puedes limpiarte las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol que tenga mínimo 60% de alcohol. Para más información, visita sfdph.org. ¡Gracias! ¡Gracias!